Prepara el jabón porque hoy en Superlatina lavamos los trapitos sucios de los famosos. Y Ana Reyes al desnudo. Descubrimos un secreto oculto de su pasado. ¿Y qué pasó? Que la reina del pasito duranguense reacciona así. Yo no contesto esas preguntas. Una entrevista donde nada es lo que parece. También, ¿qué estrellas tienen videos prohibidos? Le traemos un ranking de los famosos que metieron la cámara en la alcoba. Además, nuestro policía de la moda, Oscar Fierro, nos trae los papacitos mejor y peor vestidos de la revista People en Español. Hola a todos, bienvenidos a Superlatina. Hoy, señores, tenemos una edición bien caliente porque comenzamos con la reina del pasito duranguense. Diana Reyes platicó a solas conmigo con Superlatina en una charla donde hablamos de todo. De su video musical muy candente con dos hombres, de sus cirugías plásticas. Se vienen más arreglitos y además te anticipo que vas a conocer una cara de Diana Reyes que no viste nunca. Pero eso va a ser en instantes nada más. Porque empezamos con la primera parte de esta exclusiva, Diana Reyes en Superlatina. Ella es cantante, empresaria y, señores, tiene la gran más sexy de la música tatuada. Diana Reyes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, corazón? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Diana. Vi el video de tu última llamada y lo que me gustó es que hay para las mujeres, hay para que miremos nosotras también. Sí, lo que pasa es que, bueno, normalmente todos los videos de los chavos, pues, tienen mujeres muy guapas para que se echen, como decimos popularmente, el taco de ojo. Si necesitas voluntaria para el próximo casting, acá me pongo de voluntaria, ¿eh? Me parece muy bien, lo voy a tomar en cuenta. Oye, hablando de operaciones, tú eres una de las más honestas realmente, que si se hace algún arreglito, como fue el tema de la nariz, saliste, lo contaste, no mentiste. ¿Se viene algún otro o ya se cerró ese capítulo de los tratamientos de belleza quirúrgicos? ¿Cómo lo ves para el futuro? Bueno, mira, por ejemplo, mucha gente ha pensado y ha dicho que soy una persona que no me acepto como soy. Definitivamente yo soy una persona que me acepto, me quiero, me apruebo totalmente, simplemente que hay ciertas cosas que te gustaría que se vieran un poquito mejor, ¿no? Y también simplemente que tú lo dices, hay otra gente que dice que solamente por comer lechuga no le salieron las arrugas en la cara. No, pues, mira, eso es imposible. Yo creo que el tiempo va cobrándote la factura por mil cosas. Yo definitivamente sí me he sorprendido porque obviamente mi cara cambió, la operación de la nariz te cambia totalmente el rostro, la forma, el ángulo de tu rostro cambia. Pero mucha gente llegó a pensar que me dicen muy cosas, ¿no? Entonces, de hecho, no, sigo siendo igual, sigo, a veces de repente que me sale un poquito, tengo las piernas gordas. Y hablando de cosas de mujeres, con tantas gruperas que se tomaron un alto en la carrera para ser madres, ¿estará Diana Reyes pensando en llamar a la cigüeña? ¿Tú te planteas ese paso en tu vida o cómo lo estás viendo? Mira, yo creo que una opinión muy, muy personal es que yo creo que las mujeres no nos perdonan ni que nos casemos ni que tengamos hijos. Obviamente es un tema muy delicado porque, bueno, uno trabaja mucho, te esfuerzas mucho, te sacrificas mucho para llegar a un punto en tu carrera. Y de repente el que también quieras realizarte como persona, como ser humano, de repente a veces a la gente le causa un choque emocional y a veces quizás no te apoyan como uno quisiera. Entonces, obviamente, ese es un punto que a mí me encantaría explorar en unos dos, tres años más, pero me encantaría poder tener ya una familia, poder tener mis hijos y poder casarme, ¿no? Como Dios manda. Así que ya la vamos a ver, Pantona, ¿cómo te enviaste? Y te cuento que esto recién empieza porque después del corte comercial, Diana Reyes, como nunca la viste, en un punto de la entrevista, se para y se retira del lugar. Y además, te cuento que tenemos los famosos que tienen videos triple X, un listado, te decimos quiénes son y qué hicieron estos picarones.